El Hospital Universitario del Valle comenzará el proceso para dejar de prestar los servicios que no son de salud y reacomodar también el personal. Esa es la segunda etapa en que entra la institución, mientras se sigue trabajando en la primera, que es la desvinculación y reorganización administrativa. La reacomodación de las personas que quedan en planta temporal, un número muy importante de personas en discapacidad temporal e incapacidades y la revisión de retencia social. Esto implica todo un procedimiento jurídico que tiene, por último, organizar un solo servicio misional indispensable de prestar dentro del hospital. Pero además vendrá el proceso de reorganización administrativa. La contratación a menor costo de los servicios que ahora estamos tercerizando, la licitación de la compra de alimentos al por mayor y a menores costos, la terminación de una imprenta. En el HV se seguirán revisando las cargas laborales. La revisión de los requerimientos de personal extra y la empezada a recortar de servicios que ya no va a prestar el hospital de forma directa, que implicará también la terminación de contratos de agremiaciones. Desde la entrada en la ley 550, el plan de contingencia ha permitido no parar la atención de acuerdo con la actual coyuntura. Hemos logrado respuesta muy efectiva de la baja y de la mediana complejidad, proceso en el que seguiremos. Y hemos hecho algo de contención a la alta complejidad, que ya empezamos a liberar en estos dos siguientes días para volver a llegar a la ocupación normal del hospital universitario. El gobierno del Valle mantiene su decisión de que el hospital siga siendo público y reveló que estos ajustes generarán un ahorro cercano a los 40 mil millones de pesos que se requieren para el pago de la ley 550 con el fin de evitar su liquidación.